Un misterioso grupo altruista conocido como Bitcoin Grant podría donar en estas fechas navideñas un regalo muy especial a aquellos programadores informáticos que a lo largo del año se hayan esforzado por crear un mundo mejor. La fundación Bitcoin Grant no solo se dedica a donar bitcoines en estas fechas tan especiales para muchos, sino que lo hace durante todo el año. Sin embargo, algunos medios de comunicación, entre ellos la revista We Red, ya le han otorgado el calificativo de Papá Noel del Bitcoin. Realizan grandes donaciones anónimas con el fin de estimular la innovación y mantener ciertos proyectos a flote. Si hasta ahora ha estado trabajando por amor al arte, la, fundación, Bitcoin Grant quisiera financiarle, sin ningún tipo de compromiso, para que su gran trabajo continúe, afirma el grupo en su página web. De momento, han financiado principalmente proyectos relacionados con esta moneda virtual, como por ejemplo el de Avalon, empresa que se dedica a crear hardware para la minería de bitcoines. No obstante, también apoya todo tipo de proyectos de software de código abierto. Por ejemplo, también hicieron una donación a Repicant, una alternativa al sistema operativo Android, pero con software totalmente libre. El deseo de Bitcoin Grant es que el código abierto tome un papel protagonista en lugar de ser un hobby o una ocurrencia tardía, todavía se desconoce quiénes son los integrantes del grupo. Aunque nunca ha dado a conocer la cantidad de bitcoines entregados, la revista ha revelado que en el caso de Avalon fue una suma de 10.000 bitcoines, lo que en el momento de la entrega equivalía a 100.000 dólares, cantidad suficiente como para poner en marcha la iniciativa. La clave, subraya el artículo de Wired, es no ponerse en contacto con la organización y simplemente trabajar duro. Si está ejecutando un proyecto de código abierto.